El pasado domingo la muerte sorprendió a un joven en hechos violentos registrados en el barrio El Progreso. En medio de esta situación, un menor de tan solo 6 años de edad resultó herido cuando un proyectil impactó en uno de sus brazos mientras se encontraba jugando a las afueras de su vivienda. Como le digo yo, el niño no estaba en la calle, el niño salió a comprar una empanadita para que la nonita, pues fue con él a comprar la empanadita. Cuando él venía de regreso, fue que yo los tiros. Que no se pongan a hacer tiros a la ladra y así la loca, porque están perjudicando a los niños y a las personas que no tienen nada que ver con el conflicto, porque hoy fue algo inesperado. El menor tuvo que ser trasladado de inmediato a las instalaciones del Hospital Regional del Magdalena Medio en donde espera ahora ser remitido hasta la ciudad de Bucaramanga para ser intervenido quirúrgicamente. La policía, muchos regalos para Kevin, mucho apoyo hemos tenido de la policía, gracias al señor pues Kevin ha salido bien, ahora para la segunda otra seguridad que tienen que hacerle y me he sentido apoyada con la policía, gracias al señor. Por este motivo la policía del Magdalena Medio ha acompañado y realizado la entrega de juguetes, ropa y mercados en apoyo a la familia que se vio afectada por estos hechos de violencia. Acompañando a nuestro amigo Kevin Rodríguez, menor de seis años de edad, que lamentablemente resultó lesionado en una situación presentada el día domingo acá en el puerto petrolero de Barranca Bermeja. Estamos acompañando a Kevin y a su familia, él está próximo a viajar a la ciudad de Bucaramanga donde le practicará una cirugía. En primer lugar pues desearle que le haga muy bien en la cirugía y pues a través de unas gestiones realizadas a través del comando de la estación de policía Barranca Bermeja, estamos haciendo la entrega de unos juguetes, de una ropa y de un mercado a la familia como apoyo a esta situación lamentable que se ha presentado. Se ha hecho un llamado a la familia de Barranca Bermeja para que tengan un mayor control y vigilancia a los menores con el fin de prevenir estos hechos. El llamado es a que pues tengamos un mayor control de nuestros hijos, de nuestros menores de edad, siempre estar supervisados por los padres en las diferentes actividades que diariamente se realizan. También la policía ha enviado un mensaje a quienes llevan a cabo hechos delictivos asegurando que continuarán trabajando por la seguridad en el distrito de Barranca Bermeja.